El Señor nos regala una oportunidad de estar en su presencia. Hoy celebramos una fiesta que nos recuerda el poder de Jesucristo, la función de su sangre que nos purifica de los pecados, su intercesión, el sentado a la diestra del Padre, tiene en cuenta a nosotros nuestras necesidades, planes, proyectos y Él es nuestro abogado, el que defiende nuestra vida, el guardián que nunca duerme. Y hoy Dios quiere depositar en tu corazón este mensaje, porque de pronto hoy has llegado lleno de miedo, preocupación, estás esperando una respuesta de parte de Dios. Dios te quiere acompañar, Dios no te va a soltar, Dios quiere guardarte en su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Acercándonos a los misterios tan importantes, a la presencia de nuestro Dios que se hace realidad en nuestra vida. Primero, miremos nuestro corazón con la fe puesta en la misericordia de Dios. Reconozcamos nuestra fragilidad y pidamos perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y damos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu unigénito, sumo y eterno sacerdote, concede a quienes Él eligió como ministros y dispensadores de sus misterios, la gracia de ser fieles en el ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los hebreos hermanos, Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario, en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Mirada mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, Toma esto, repartilo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Hace esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo, Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que será derramada por vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sabemos muy bien que a veces repetimos algunos temas constantemente y cualquier oportunidad externa, cualquier situación, otra vez suscita a nosotros un tema que es importante para nosotros y queremos compartirlo con los demás. Así ocurre con las cosas importantes en la fe. Regresan nuevamente y nos invitan a una reflexión aún más profunda. Hoy escuchamos el relato de la última cena. Este relato nos vuelve un poquito más sentimentales porque en nuestro corazón hay un gran anhelo de poder participar en la Eucaristía presencial. Al inicio de la pandemia decíamos, ahora sí podemos compartir en la familia, podemos crear y fortalecer la iglesia doméstica, pero realmente llega el tiempo donde el anhelo por la Eucaristía es tan grande que estamos esperando con ansias poder llegar a la presencia de Jesús y recibir su cuerpo y su sangre. El Salmo 34, con su expresión, que rico, que sabroso, que bueno es el Señor, nos inspira para pensar en la Eucaristía y para entenderla cada vez más. Hoy Jesús en su relato de la última cena dice, hagan esto en conmemoración mía. La Eucaristía se presenta delante de nosotros como el sumo y eterno sacerdote, nos invita a la Eucaristía, la Eucaristía que es un paso, es la Pascua en la cual nosotros participamos, es el sacrificio y cada vez más resaltamos esta verdad, no es un encuentro social, no es simplemente un banquete, es el sacrificio de Cristo, actualizado en la Eucaristía. Y también para nosotros como una inspiración es el sacramento del amor. Vivimos en la escuela de la Eucaristía y todo lo que celebramos llevamos a nuestra vida cotidiana, nos congregamos, nos reunimos y la Eucaristía nos recuerda la importancia de la comunión entre nosotros. Esta comunión donde no solamente estamos sentados al lado de alguien que amamos, sino donde hay una conexión espiritual, emocional, profunda, de corazón a corazón. En la Eucaristía descubrimos la importancia de la humildad, la importancia que marca Jesucristo en el sacramento de la humildad, la escucha, la escucha que inspira, la escucha que me lleva a entender las intenciones del otro, lo que hacemos también cuando escuchamos la palabra de Dios y queremos llevar la palabra del Señor a nuestro corazón. También el perdón, el perdón que marca el inicio de la Eucaristía, tan importante en este momento donde muchos de nosotros de pronto por una cosa pequeña, una cosa trivial, marcó nuestra relación con alguien cercano, volver a reconciliarnos y unirnos en el amor. Es también una respuesta al sacramento que celebramos. En la antigüedad cristiana, cuando se reunían los creyentes en Cristo, obviamente se reúnen en la casa, pero no podemos comparar la situación actual con lo de antes, porque cuando se congregaban en la casa, celebraban la Eucaristía. Nosotros hoy no tenemos un acceso tan abierto a la celebración de la Santa Misa. Pero lo importante para ellos era la preparación. Antes de empezar la celebración de la Eucaristía, tuvieron el tiempo necesario para preparar el corazón, la mente, el ambiente. Volvamos otra vez a esta práctica de prepararnos para lo grande. Hemos vivido últimamente, a veces con un toque espontáneo, con afán. Tengamos el tiempo para las cosas que marcan nuestra vida. Luego la celebración. Hemos disminuido la palabra celebrar en nuestra vida. La vida la tenemos que celebrar. Celebrar significa descubrir lo importante, traspasar la realidad material y llegar a lo esencial. Ver todo lo que nos rodea con ojos de fe. Y luego todo se terminaba con el ágape, el compartir. En este tiempo, en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde estamos luchando por la vida del otro y donde el otro en sí mismo tiene un valor, la vida, el amor, la familia. Entonces compartamos también después de cada Eucaristía todo lo que Dios nos ha dado. Hoy en la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, estamos contemplando a Jesús, llamándolo el mediador, intercesor, sacerdote. En el culto judío, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Se presentaba delante el Señor en el lugar santísimo para derramar la sangre de los animales en propiciación y el perdón de los pecados del pueblo. Y Él subía al lugar santísimo revestido de una túnica humilde, sencilla. Esta figura recuerda lo que nosotros hoy entendemos claramente. Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, humildemente, sube al Gólgota para presentar su propia sangre en propiciación por nuestros pecados. Y cuando el sumo sacerdote judío regresaba del culto, después de haber presentado la sangre y después de haber recibido la confirmación del perdón, se revestía de gloria, de los ornamentos, de fiesta. Y así también el sumo sacerdote, Jesucristo, se reviste de la gloria del Padre y se presenta resucitado. Nosotros hoy reconocemos a Jesús como aquel que presenta su ofrenda. Su ofrenda quita la separación entre Dios y nosotros. La cortina se abre y nosotros podemos tener el acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Viendo la simbología del rito judío, el sumo sacerdote tenía un pectoral con las doce piedras, el pectoral puesto en su pecho, en su corazón, y así simbólicamente presentaba todo el pueblo delante de la presencia de Dios. Así pasa con nosotros. Jesús, Jesús, el que sube al cielo, sube a la casa del Padre como sumo sacerdote, también nos presenta a nosotros y nos tiene guardados en su corazón. En esta fiesta, como dice la palabra, queremos fortalecernos en la esperanza, entrar al lugar santo con Jesucristo, presentar nuestro corazón, porque somos el pueblo sacerdotal. Todos los bautizados nos presentamos delante del Señor. Los ministros presentan el pan y el vino, participan en el misterio, la transubstanciación. Pero los laicos también ejercen un ministerio sacerdotal diferente, pero también se habla de los laicos como sacerdotes. Pueden presentar el sacrificio agradable al Señor, las oraciones y todos los esfuerzos cotidianos del amor. Presentar un sacrificio agradable a Dios desde la pureza de sus corazones y siempre en unidad. Lo que necesitamos hoy es la unidad entre nosotros los creyentes, para que estemos en comunión. Y así participamos en la comunión, presentando la ofrenda agradable y perfecta al Padre, por Jesucristo nuestro Señor, en el Espíritu Santo. Con la Virgen María, con todos los santos y con nuestros hermanos, que están incluidos dentro del cuerpo de Cristo, la Iglesia Santa. Que nuestro sacrificio, la entrega, siempre sea lo mejor. Tengamos siempre lo mejor para nuestro Dios. Busquemos la calidad de nuestra oración, nuestra caridad, nuestra paz. También la calidad entre nosotros, la calidad del amor que se presenta en el diálogo ameno, la comunicación sincera. La docilidad de nuestro corazón, la paciencia. Y hoy también, en la fiesta que celebramos, pensemos en los sacerdotes. No es un secreto, hay muchos, que durante esta pandemia, están enfrentando una crisis. Si conoces un sacerdote, llámalo, conversa con él, pregunta cómo está. Comparte con él el amor sencillo, humilde. Pero este amor que levanta, que une y que le da una inspiración más. Oremos hoy por todos los sacerdotes. Tengámoslo en cuenta, sobre todo aquellos que están atravesando unos problemas espirituales, emocionales. Para que la gracia de Dios, los fortalezcan en el ministerio, en este llamado tan importante que tienen. Una espiga dorada por el sol. El recimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas iglesias. Que Jesucristo nuestro mediador te haga aceptables estos dones Padre de bondad y nos presente juntamente con Él como ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por la unción del Espíritu Santo, tú constituiste a tu unigénito, pontífice de la nueva y eterna alianza. Y en tu inefable designio determinaste perpetuar en la iglesia su único sacerdocio. Porque Él no sólo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que con fraternal predilección elige a algunos hombres para hacerlos, por la imposición de las manos, partícipes de su ministerio santo. Ellos renuevan en su nombre el sacrificio de la redención humana. Preparan para tus hijos el banquete pascual. Por eso Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y los mártires Y todos los santos por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Redimidos por la sangre de Cristo Liberados del pecado Y llenos del Espíritu Santo Dirijámonos a nuestro Padre Celestial Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforma tu palabra Concédele la paz y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Daos fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad de Señor Ten piedad de Señor De nosotros Señor ten piedad Ten piedad de Señor Ten piedad de Señor De nosotros Y danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Señor ven a mi corazón Con todo tu poder Te recibo hoy En tu cuerpo Y en tu sangre Te recibo espiritualmente Señor Quiero vivir unido En ti En comunión Con tu amor Ven Señor Jesús Lléname con tu gracia Bendice mi vida Inspira mi mente Y abrázame Jesús Con tu presencia Señor mío Y Dios mío Tú has venido a la orilla No has buscado Ni a sabio Ni a rico Tan solo quiere Que yo te siga Señor 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 me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro ni espada Tan solo redes Tan solo redes Y mi trabajo Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Junto a ti Buscaré otro mar Oremos Dios Padre de bondad Que por la adopción Nos hiciste hijos de la luz Concedenos vivir libres De las tinieblas del error Para que permanezcamos En el esplendor de la verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Jesucristo sumo y eterno sacerdote Sentado a la diestra del Padre Intercede por nosotros Como lo dice la palabra Tenemos la esperanza Que Dios Siempre está pendiente De nuestros asuntos Dios Que pone nuestros enemigos Bajo sus pies Queremos pedir en nombre de Jesús Y esperar de él una respuesta Es una esperanza que Dios Hoy quiere sembrar en tu corazón El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso y misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Madre, óyeme Mi plegaria es un grito en la noche Madre, mírame En las noches de mi juventud Madre, sálvame Mil peligros acechan mi vida Madre, lléname De esperanza De esperanza, de amor y de fe Madre, guíame En la sombra no encuentro el camino Madre, lléname Madre, lléname Y a tu lado feliz cantaré Virgen, tú eres la madre Madre, madre de la juventud Virgen, tú eres la madre Madre de la juventud Virgen, tú eres la madre Madre, madre de la juventud Virgen, tú eres la madre Jesús, tú eres la persona más importante De ese lugar Jesús, tú eres la persona más importante De ese lugar Rey de reyes Señor de señores Aquel que mi vida cambió Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Señor Jesús, tú quitaste la separación Esta distancia tan grande Que nos tenía lejos de tu Padre Tú entraste Señor Tú entregaste Señor en el altar de la cruz toda tu vida por nosotros Y te seguimos Jesús en la gloria de nuestro Dios en la presencia de su poder y sumergirnos Señor en las fuentes vivas del amor eterno Nos presentamos hoy Señor delante de ti Con el corazón limpio, puro, renovado, restaurado Y te presentamos Señor Las ofrendas espirituales Que es el clamor de nuestro corazón La oración Y el amor vivido todos los días Señor Este amor sacrificial, entregado, paciente, perseverante Es nuestra ofrenda Y hoy delante de ti Te queremos glorificar Señor por cada bondad y cada bendición que hemos recibido Por tu toque divino Que transforma nuestra vida Y que sana nuestro cuerpo y nuestra alma A ti gloria, honra y honor por siempre Amén A tan grande sacramento Adoremos con fervor Y a Jesús aquí presente Renovemos nuestro amor Acudamos todos juntos Al encuentro del Señor Acudamos todos juntos Al encuentro del Señor Gloria al Padre omnipotente Y a su Hijo el Redentor Y al de ambos procedente El Espíritu de amor Tributemos igualmente Alabanza, gloria y honor Tributemos igualmente Alabanza, gloria y honor Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Bendito sea su santo nombre 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 Bendito sea el 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 santo nombre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Les diste Señor el pan del cielo. Oremos. O Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concedenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.